Nosotros vamos a tener una invitada de lujo hoy porque se viene un gran torneo, se vienen artes marciales Por supuesto que sí, ella es Ingrid Fernández, muy buenos días, muchas gracias por visitarnos Ella vino temprano, desde temprano está acá, ¿cómo estás? Todo bien ustedes? Muy bien, bueno, gracias por visitarnos, ya habías ido al chalet, perdón, al Urban, ¿no? Ahí nos habías visitado, pero ya pasaron varios meses El año pasado El año pasado Más o menos a fin de año fui Ahí está, sí, fuiste con tus premios, todo Sí, hoy vino solamente con las medallas del fin de pasado Porque si traía todo, era un montón Claro, es un montón Bueno, contanos de este torneo regional, la medalla que nos trajiste, cómo te fue Además de bien, que ya lo sabemos, ¿no? Pero que nos cuentes la experiencia Bueno, la experiencia fue linda, la verdad, te digo, una categoría muy hermosa Fue en Mar del Plata, tuvimos más de 500 competidores de todos los rangos Y fue muy lindo porque ya estoy clasificada para el Panamericano Para Brasil, en Florianópolis, que ya hay destino, que se dijo que es ahí Y cuando clasifico para el Panamericano, ya si me va bien y hago podio, ya me voy a Estados Unidos a competir Así que... Qué lindo, me imagino que es súper enfocada Es una ilusión, que lo vas a lograr Sí, sí, espero que sí Bueno, y ahora, ¿cuándo es el Panamericano y cómo te prepara? Bueno, el Panamericano es el 28 y 29 de septiembre hasta el 4 de octubre Al principio va a hacer un torneo y al final es un congreso nacional al que también voy a rendir Para mi collar, es un collar rojo para el primer nivel de instrucción Y la competencia, bueno, o sea, es unos días antes a lo que voy a saber si voy a clasificar para Estados Unidos ¿Y cómo te venís preparando para eso, Ingrid? Entreno mucho, estoy entrenando en el gimnasio, hago 3 o 4 días doble turno en el gimnasio, en el gimnasio de mi mamá Y después entreno en la academia Bueno, ¿cuántas horas por día entrenás? Unas 4 o 5 horas por ahí Los martes y jueves son las horas que más me quedo entrenando con un compañero Que es también, es campeón mundial Bueno, estar por ser campeón mundial, es campeón Panamericano Y ahora en junio también se va él al mundial allá en Estados Unidos que clasificó el año pasado Y estoy entrenando con él porque es un... es bueno Así que con él nos preparamos los dos Bueno, qué bueno es contar con el apoyo, imagino que el apoyo de tu familia ¿El Panamericano dónde se va a realizar? En Brasil, Florianópolis ¡Ay, qué lindo! ¿Qué fecha? ¿Te dieron fecha? Sí, desde septiembre, octubre Desde el 28 de septiembre hasta el 4 de octubre ¡Qué lindo! Agarrás ahí una semanita extraordinaria Claro, ¿y quién te acompaña? ¿Cómo costeás los gastos? ¿Tenés el apoyo de alguien del deporte para que puedas viajar? Estoy buscando el apoyo en algunas personas en el deporte Si me pueden ayudar para viajar porque es un costo bastante... Está bastante caro todo Y estoy buscando personas que me puedan ayudar y que me den la mano Y también unos sponsors que necesito también bastantes Y también hacer todo lo que necesito si llego a clasificar para el año que viene Para Estados Unidos, que es más costoso Vos estás enfocada ahí Yo estoy enfocada totalmente Pero bueno, seguro que lo vas a lograr porque entrenás mucho, te preparás Vas a ser nuestra representante, así que yo creo que la gente de deporte Si nos está viendo, Lotería Chaqueña, el gobierno Te va a acompañar en el municipio Espero que sí, espero que me den la mano si lo voy a agradecer mucho ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En las redes sociales o teléfono? Para la gente que quiera acompañarte En las redes sociales, in-grid-1958 Y bueno, mi número, que otra red social está también en Facebook, Inglés Fernández Que ahí también pueden encontrar Y bueno, eso Bien Bueno, para poder acompañarla entonces a lo que va a ser Me imagino que a ese premio, ¿qué te ganaste? Contarle a la gente tus medallas, las medallas que tenés ahí Bueno, lo que fue el fin de semana Dale, dale, en este primer puesto salí primer puesto en armas En este también que salí primer puesto Ah, te trajiste todos los primeros puestos Sí, primero en formas No, 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 primero en Comba with Bones Y tercero en formas Qué lindo Forma es lo básico que en el arte marcial que tenemos en taekwondo Que es como luchar Pero es como que estás bailando Algo así, ponele Que tenés muchos movimientos que hacer Y muchos movimientos que memorizar Y hacer bien Yo tengo en mi fórmula Alrededor de 85 movimientos Que estoy más o menos Un minuto, dos minutos haciendo En Comba with Bones es una lucha Tradicional que en todo el mundo se hace Con un flota Para darte una explicación fácil y que entiendas Es como un flota-flota Pero es un arma Ajá Que si pegas fuerte duele Y el primer puesto, el otro Primero en fórmula, con arma Lo mismo que te dije al principio Que es como hacer Como bailar Pero con un arma Yo lo hice en este torneo con un palo largo Y fui la única que compitió en esa categoría Y bueno, me saqué el primer puesto Muy bien, Ingrid ¿Y cómo te preparás la previa antes de competir? Un día antes, por ejemplo ¿Cómo te preparás mentalmente, físicamente? No, como casi nada Porque me pongo muy nerviosa Como tranquila Ah, es porque vos, claro Claro Vos estás nerviosa y no querés comer Sí, no, no quiero comer Como poquito, tomo agua Y cuando estoy por competir o por rendir Bueno, también rendí el examen a la mañana Y al mediodía competí El examen me queda, el anteúltimo rendí Y ahora en mayo me queda el final para segundo dan Y antes de rendir o competir No sé, estoy pensando en otras cosas O sea, tomo unos mates Tranquila Claro Lo más tranquila posible estoy Para que me vaya bien Eso es lo importante Ingrid, ¿vos vas al colegio? Terminé el colegio Ah, terminé Ahora estoy estudiando Estoy estudiando personal trainer Ah, qué lindo Es algo a lo que estás vos, digamos Sí, sí Lo que te gusta Lo que te gusta Lo que me gusta, sí, sí Además tu mamá tiene un gimnasio también Así que bueno, buenísimo eso Que puedas también ayudarla a estar ahí Y bueno, seguir creciendo Que seguramente te van a acompañar Ingrid Se nota que tenés mucha disciplina Dale, gracias, gracias Bueno, Ingrid Muchas gracias por invitarme La verdad estoy muy feliz Y por compartir un poquito mi experiencia en esto Te esperamos cuando vuelvas de Río Cuando vuelvas de Estados Unidos Claro O antes también Así que siempre están abiertas las puertas norteamericanas En el federal te deseamos muchos éxitos Y bueno, seguir creciendo Dale, muchas gracias Gracias, Ingrid Gracias a vos Chao, chao, hasta luego Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal